...primer encuentro del año con el alcalde de Collado Villalba. Agustín Juárez ha hecho un balance muy positivo de toda la campaña navideña en el municipio... ...cuyo remate era la multitudinaria cabalgata de Reyes. La ausencia de incidentes y la participación vecinal... ...han sido las notas sin duda más destacadas. Para Agustín Juárez lo peor que deja 2013 es el paro en el municipio... ...y lo mejor, que las cuentas del consistorio ya están saneadas... ...gracias al esfuerzo y al sacrificio de los vecinos. Con él hemos repasado los asuntos más destacados de este año y del que empieza. Sabe que el pasado viernes vino Tomás Gómez a las puertas del hospital... ...pero es que, acto seguido, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular... ...en la Asamblea de Madrid, Íñigo Enríquez de Luna, al que usted conocerá, me imagino... ...recordaba a Tomás Gómez que para despilfarro en Collado Villalba... ...el del túnel de 111 millones realizado por el PSOE cuando gobernaba en el municipio. Yo me imagino que usted no querrá meter más sal en la herida del tema... ...y está de acuerdo con estas palabras y ya está. Yo soy el alcalde de Collado Villalba y tengo muy claro quién me pague y para quién trabajo. Lo que tengo que decir es que es cierto que para deuda y para despilfarro... ...el túnel, ya eso lo sabemos todos y lo repetiremos porque lo seguimos pagando... ...y tenemos que pagar cada año en torno a 1.800.000 euros de ese despilfarro. Lo cual no nos tiene que alejar de la responsabilidad nuestra. La responsabilidad nuestra como gobernantes y como gestores y como alcalde que soy en este momento... ...de Collado Villalba es conseguir por todos los medios que el hospital sea lo antes posible. Con lo cual no voy a eludir la responsabilidad. No entiendo para nada lo que la postura del señor Gómez y de la gente del PSOE de Collado Villalba... ...que la acompañó en aquel momento porque lo que estaban reclamando es un modelo de gestión... ...que el propio gobierno socialista fue la que no aprobó aquí. O sea, realmente lo que se estaba diciendo es que ese hospital fuera público de gestión pública... ...y es que eso no fue lo que aprobó el propio Partido Socialista aquí. Aprobó un hospital público de gestión privada. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Me hablaba antes de la operación asfalto, pero es que yo estoy viendo en redes sociales... ...algunas fotos realmente alarmantes de cómo está quedando la cosa... ...o al menos eso es lo que comentan. ¿Está usted satisfecho con la operación asfalto? De hecho, parece ser que están apareciendo bolsas de agua en sitios donde antes no había esas bolsas de agua. ¿Usted qué tiene que decir? Se han hecho unos concursos, se han presentado las empresas que se tienen que presentar... ...y además estas empresas tienen una responsabilidad y la responsabilidad que no ha estado adquirida hasta ahora... ...en este municipio de que el que haga algo más pues lo tiene que volver a hacer y repetirlo. De hecho pasó que en la rotonda que hay de acceso por la calle Rafael Alberti, de acceso a las suertes... ...se levantaron porque se echó el asfalto con una temperatura que no era la ideal y se levantaron... ...pues habría que coger, tirarlo y hacerlo de nuevo. Y cualquier reclamación que se esté planteando estamos en tiempo y forma. Tenemos un año para decir esto es lo que hay que hacer y nosotros pagamos religiosamente... ...que ahora sí podemos decir que el Ayuntamiento de Collado Villalba está pagando religiosamente... ...con lo cual exigimos religiosamente que se cumpla con lo establecido. Si hay alguna anomalía, yo a nivel general pues estoy muy satisfecho con que las calles de nuestro municipio... ...se vayan renovando y se vayan asfaltando. Evidentemente está muchísimo mejor de lo que está. Lo que usted me dice de si han salido bolsas de agua donde no las había... ...pues bueno, hemos tenido una época de lluvias, unos días de lluvia bastante importante... ...y cuando vienen las lluvias en esas cantidades pues se ven un poco donde están las carencias... ...y lo que tenemos que hacer es intentar solventarlas. Pero vamos, yo prefiero una operación de asfalto que tenga alguna anomalía que se pueda recoger... ...a no hacer ninguna operación de asfalto durante 10 años. La laguna de El Carrizal. Hay un... ya lo que debe quedar es un esqueleto de un restaurante que en su momento fue bastante propicio... ...para tomarse la paellita en verano y con buen tiempo al lado de la laguna. ¿Qué tienen pensado con ese punto concreto? El restaurante de la laguna de El Carrizal salió un concurso en el mes de... ...me parece que fue de octubre o noviembre, ya está adjudicado, ya está adjudicado el precio... ...ya está adjudicado las mejoras, la empresa que se ha quedado con el restaurante... ...que ahora no le podía decir cuál es, pero si lo que sí me consta es que dentro de las mejoras... ...estaba el hacer un restaurante que lleva una inversión de casi 50 y tantos mil euros... ...para hacerlo nuevo y además se va a encargar de la eliminación de las pintadas de la zona. Que yo creo que es importante el conseguir que el propio restaurante que esté explotando esa zona... ...que es una zona maravillosa y una zona muy bonita, pues este se encarga de las pintadas. Pero además, en cuanto pase el invierno, tenemos previsto, porque así también está presupuestado... ...es que vamos a vaciar la laguna entera, vamos a limpiar. O sea, se va a limpiar la laguna, se va a sanear, hay que hacer con el control de los animales que hay... ...de los peces, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, cuando el bar que empiezan las obras, me parece que en una semana o dos semanas... ...esté terminado y la laguna esté limpia y además haya un control de pintadas, etcétera, etcétera... ...sobre la zona, yo creo que para la primavera, para la primavera, el mes de abril, mayo... ...pues estará operativa la laguna, que ya está siempre, pero además estará limpia y el bar estará construido. Estamos empezando un año que a nadie se le escapa, es muy preelectoral. ¿Va a haber algo impactante en los próximos meses con lo que pueda usted decir dentro de un año? Ahí lo tenéis. El gran objetivo es buscar una fórmula para que los impuestos que pagan los vecinos de Collado Villalba... ...no se graben como se están grabando y esperamos que en el primer trimestre busquen alguna solución... ...básicamente para que no sigamos pagando las cantidades tan importantes que tenemos que reflejar anualmente... ...los presupuestos y que se vienen pagando en un impuesto tan importante como es el IBI. Por coger el toro por los cuernos, el impuesto que más pagan todos los vecinos es el IBI... ...y nosotros estamos buscando las fórmulas que, respetando la legalidad, porque nosotros estamos inmersos en planes de ajuste... ...que nos impiden tocar el tipo impositivo, vamos a solicitar una revisión catastral... ...pero que no va a ser en el tiempo, esto no se hace de un día para otro, esto es a futuro... ...pero queremos hacer alguna medida que afecte ya directamente en el IBI de este año. Hablamos del túnel de Honorio Lozano y de la biblioteca. ¿Están cumpliéndose las expectativas que usted tenía o están por debajo? No, no, están cumpliéndose totalmente las expectativas. De hecho, pues en fechas señaladas, en fechas puntuales como son los días de mercadillo... ...la gente lo utiliza como acceso a juzgados y luego pues en fecha de reyes, por ejemplo, el día de la cabalgata... ...y otros días que tienen máxima afluencia, pues ocupación máxima, mil plazas de ocupación máxima. Yo creo que es un revulsivo muy importante, los comerciantes yo creo que así lo han entendido... ...por lo menos es lo que me han manifestado a mí, a lo mejor es que a mí me manifiestan solo lo positivo... ...que también suele pasar muchas veces, pero yo que procuro moverme por la calle... ...y procuro entrar a comprar en los comercios y comentar qué tal va la cosa, si se ha notado, si no se ha notado... ...yo creo que la percepción es muy buena, que en una zona, en la zona central de Collado Villalba... ...con algunas novedades muy importantes que esperemos decir también en breve... ...que afecten positivamente a la zona centro, que de repente tengamos mil plazas de aparcamiento... ...pues yo creo que es muy positivo y de momento pues la gente de la biblioteca se está llenando... ...y el otro parque igual. ¿Qué consecuencias ha tenido para usted personalmente y para el municipio la cena del Partido Popular de Navidad? Bueno, a nivel de municipio creo que, porque además hasta ayer domingo, perdón, ayer lunes o el propio domingo... ...seguía saliendo en una página alguna foto entera en el país con la foto de la cena... ...ha tenido una repercusión internacional, incluso internacional, en algunos medios ha salido la cena... ...y nos ha situado en el mapa como un sitio de referencia donde el partido que más cota de poder tiene... ...ahora mismo en este país, pues estaba reunido en una ciudad que es importante, importantísima... ...que es la capital de la sierra, que es Collado Villalba. A mí personalmente, pues hombre, también viene bien el afianzar algunas relaciones... ...y el poder ejercer de anfitrión de esta cuota de poder, donde hubo alcaldes de toda la Comunidad de Madrid... ...pero también hubo, entre otros, el presidente del gobierno y algún ministro que yo creo que estuvo bien. Además, tengo que felicitar a todo el mundo, porque yo creo que salió muy bien. No hubo, fue para ver mil personas, todo se desarrolló normalmente y luego ha tenido la repercusión nacional. ¡Gracias!